La gente es bien poderosa, ojalá ayudamos Mijo, nadie se le voltea al patrón Hasta aquí llegaste, gonorrea Por favor, ayúdame Le andas, sapo Golvió Aurelio Casillas, aún no se acaba la saga Y cuando fue que viste Scooby, morderle la mano a Chaggy El canto es malagradecido, cuando me veas no te cagas Permiso, cara, tequila, tocora, viste el Miyagi Respetazo y la fusión entre Goku y Vegeta Tú has cogido más cantazos, cabrón, que una batereta Tenías una pesta encima y se te salió todo el mierdero Cuando viste que en la fría se te pegó el avispero Cogiste tantos puños que tu cabeza eres plana Cabrón, hasta las sillas te pusieron de cubana Deja estar midiendo fuerza y no cuentes con el pana Que ustedes no tienen torque y se caen si me da la gana El verdadero capo, soy sosayno, soy montana Y en la música me muevo como el cárter de Tijuana Que a todo el que se nos vira lo abrimos como una rana Pa' que cuando trate otro lo piense y no le den gana Mi correa es solo el botón, la tuya es Carolina Herrera Te bote pa'l carajo y se te cayó la carrera Fulano, rimaste con el chotito en mano Y ahora andas con guardaespaldas, hasta pa' adentro, capa estrada Un chotito más ¡Estás cagado! ¡Estás volando! Estás guanteando con Mayweather, vine a defender mi título Te fuiste por knockout, aquí se acabó este capítulo Cabrón en esta liga, yo sigo siendo lebrón Quédate jugando cartas de Yugi y Pokémon Eso era lo que tú hacías antes de que yo te filmara Chico, si tú eras virgen, antes de carbon ni chingaba Gordito, sufrías de bullying, tú sí que eras un pendejo Te has hecho cuatro lipo y aún te guindan los pellejos El tipo ahora se crece si quiere entonar como el Puma Y se saca los selfies posando como Maluma Saliste en cuatro, baby, creo que nadie se enteró Le ariste con el culo y anónimo te prendió Te la to' en depresión, estás jalao como fideos Pisa fue lo de la baby, la vi clavo en un video Pero chico, tú tranquilo, eso se lava con jabón Montarte en este bicho ahora pa' que cojas pon Cabrón, no estés mencionándome al patrón Descansa en paz mi brother, te llevo en mi corazón Con los difuntos no se joden, te voy a dar con la culata Hago jala y se te aparezca y te jale por las dos patas Pa' que sepa, amor, no sabes bien el palo que trepa Ahora no digas que estás loco y no te tomaste las pespas Ya no hay consideración, te vamos a meter la presión Pa' que sepa, lambe, bicho, que vamos a tomar la acción Lynn, lo dije, es un asalto Dije que es un asalto Mientras el casco yo te falto Dije que es un asalto Dije que es un asalto Mientras el casco yo te falto Artista, ¿de qué carajo tú lo quieres un mamón? Aquí te tengo una balleta, bríllame el aventador Llámate a energía eléctrica, que aquí hubo un apagón Este cabrón forzó conmigo y le explota el transformador Nadie me ha sustituido, todavía sigo vigente Y te sigo dando palos como Roberto Clemente Uno me va a pagar, cabrón, yo sigo haciendo money En tu liga te brincaron, a no el doble, iba a Bonnie Cabrón, tú estás quemado, tu carrera vende clíver Rey la R, quien te cae, el ciclón dele, quien te escribe Y la mierda guagua esa, vete y paga la cubierta Que después de esta barrida, la guagua en clase y oferta No me romques de prenda, arranca bicho, no es iluso Que ese jublo era amigo y no se lo han saldado al ruso Hiciste la cintura y los pellejos siguen blandos Cabrón, pero la cara y las orejas, ¿pa' cuándo? Ayuda y los mexicanos, colombia y los cubanos Que después te acante bobo, te acabo de romper el ano Yo soy como pillazo, 10 sortijas en las manos Y en esta Navidad vamos a comernos este marrano Porque tú eres un merenguero, merenguero, merenguero Y antes de tirarme, cabrón, practica primero Y no te vuelvas un ocho, que tú eres un mil ocho Pa' lo que usas misiones, yo tengo pistones Cabrón, yo sí soy un B8 Te voy a hacer un chocho, en el casco un sancocho No vas a andar solo, que donde te pille Te meto aunque andes con ocho Panda, panda, te vamos a dar una patanda Si te dan rápido, me choteas y buscas parrón Porque es el que los manda Panda, panda, después de esta mudarte polanda Que la correa chapea que tú usas todas Te la voy a poner de bufanda Finishing Carbon Farber Music La compañía que te parió Sí, esa misma From Miami Este cabrón Perdió el olfato Malagradecido lampe bicho este O'Re Calde Tron Dímelo, oye, boque bicho Llama a quien tú quieras Paga la prote Contrata nueve seguridad más Búscate un ejército si tú quieres, cabrón Más nada te voy a decir Para el mal le llevo a ser corto y presido contigo Canta, cabrón Usted lo quedó mal agradecido, cabrón Cuando usted se estaba sacando los mocos Yo fui el primer cabrón que le puso un micrófono en las manos Huele, bicho Usted lo que hacía era cargar el bicho y grabar Acosten a todos los chamaquitos Porque nadie quería que usted cantara Y yo le dije, mire mi hermano Métra mano pa' encima y lo volvió un estrello Usted es tan mal agradecido Que se voltee y se hace el loco Y dice que es que está loco, mire, cabrón Usted se la quiso guiar el dedo como mal Con gestor y no le salió, cabrón Usted es una basura Y el gordo cuerpo Que perdía la gracia El manejador tuyo Que también se pasaba conmigo Mamándome el bicho, cargándome el bicho Pa' que yo le diera un break Se lo di, mira como se viró Por mí que se mueran los dos cabrones Esto es Carbon Fiver Yo no voy a mamar bicho Ni llamar a bichote, cabrón Yo le caigo y derrumpo la cabeza A ti el gordo mamabicho Y al hermano también Si en cojones me tiene Pren con eso Y esta es la única y la última Que te voy a hacer, cabrón Y ya está rondo mierda Que si yo me voy a vivir aquí Que si yo me voy a vivir ahí A ver en mi hermano Yo soy un hombre Y por eso es que papá Dios me bendice Porque yo soy una persona que soy leal Y he hecho todo lo mío A fuerza de su dolor y sacrificio Usted lo que es Es un parásito Dígame 90 veces si quiere después de esta Porque vas a ignorar como mierda Porque eso es lo que eres tú, cabrón Una bola de mierda Y el que esté presentado Que quiera meterse Que me avise también Aquí estamos ready pa'l que sea En verdad Nosotros no creemos en nadie Ni en nombre Ni en nada de eso Una mame en la maceta En verdad Nosotros estamos en la de nosotros Atentamente El nuevo Fadel Pero mejorado Y rediseñado Oíste porque bicho Yo te lo veo a todos No sé Si te la pedo